¿Cuánto es cuánto? ¿Cuánto te quieres ahorrar? ¿Qué traes para dejar para acá? ¿Cuánto te quieres ahorrar? Ah, pero es que esto no es mío, esto es de negocio, tengo que entregar ahorita, tengo que entregar ahorita y unas facturas y todo. Bueno, ¿cuánto quieres ahorrar? Te vas a ahorrar 1,400. Bueno, si tú quieres ayudar, pues bueno, yo te voy a echar la mano. Bueno, oiga, bueno, oiga, pues ya me voy porque se me... ...estando lejos del... para que llegue el temprano. Lleguemos ya temprano. ... ... ... ... ... ... ...